Fue mi maestro, ¿te puedo tocar la mano? El flaco Nois Vander, yo lo conocí, era ingeniero Era ingeniero, claro Yo lo insulté y le dije que fuera artista, pero tenía un físico de mimo increíble Y terminé mal con Nois Vander porque por allá por 1953 Él se había entregado completamente a la pantomima Teníamos un taller, yo tenía decorados, traje unos zapatos de Tony de este tamaño Pues eran varias toneladas de elementos y dije que me iba a estudiar Entonces él sufrió profundamente y yo le estaba regalando el taller, las toneladas de trajes, todo Y sin embargo tuve una gran rabia conmigo porque me fui Se sintió abandonado Se sintió abandonado Pero yo creo que fue bueno porque le sirvió para ser el mimo Por supuesto, por supuesto Además él tuvo una compañía de mimo muy importante y fue formador de mucha gente acá Y eso partió de ti, o sea, yo a ti te debo... Yo soy el abuelito general No, si no... El abuelito Estás bien bueno, para abuelitos te voy a decir Estás bien pellejable Oye, me contaron una cosa que yo no sé si te han preguntado Que tú habías trabajado con Alejandro Flores Fue maravilloso trabajar con Alejandro Flores y Rafael Frontaura Me imagino Rafael Frontaura cuando hacía la gira siempre iba con la taza del baño, así debajo del brazo ¿Por qué? Porque él no quería agarrar pestes, no sé qué, entonces llevaba su taza Era el carácter Y Alejandro Flores era un ser maravilloso Yo soy como una mariposa, decía, y persigo la luz Entonces donde hay un foco ahí me paro Ninguna dirección se podía hacer porque cambiaba todos los movimientos A donde iba la luz, allá él se movía Era maravilloso Ahí aprendí lo que era el teatro, que en él Es decir, un actor debe ser como una mariposa de luz, debe perseguir la luz No solo la luz del escenario, la luz espiritual Por supuesto ¿Qué te ha pasado en tu vuelta a Chile? ¿Qué te ha pasado con el teatro? Tú sabes que los amores que más me han durado en mi vida son los amores imposibles Y yo antes de partir yo tuve un amor imposible que era Delfina Guzmán Entonces anoche la vi, ¿no? Yo la perseguía con una oruga en un palito como símbolo fálico por el parque japonés Porque no quería acostarse conmigo Sí ¿En la verdad? ¿Acostarse? ¿Puedes ver en la televisión o no? Sí, se puede También puedes decir El amor, también puedes Te puedes poner cursos Sobre todo que se estaba casando en esa época Y yo le insistía Fue un amor imposible Capaz no te había captado la oruga Y para mí entonces yo le enseñé la pantomima y todo esto Y ella siguió en el teatro Y para mí siempre el teatro fue una relación de amor con una actriz Es la verdad Ella dice cien obras de teatro No digo que tú damos de amor Es cien actrices Pero con una hacía diez obras Con la otra veinte Y siempre para mí era como un contacto A través de la actriz Yo entraba en contacto con una realidad Era como una inseminación de un útero Y luego salía la obra O sea, yo no veo ninguna diferencia entre teatro Y hacer el amor Yo tampoco ¿No cierto? Lo digo bien sinceramente Y a cámara Con la cara plena ahí La ruga en ristre Lo digo con todas sus ganas Para mí hacer teatro es hacer el amor Claro Exactamente Y llegando al lugar Todo el erotismo que eso significa Y llegando también al gran placer cósmico Y a la expresión de sí Por supuesto Claro Si no, no tendría sentido Es orgiástico Sí, totalmente Bueno, ahí va a sentir Entonces, ¿qué más te hablo del teatro? Ya te dije todo Tú recibiste un premio al humor negro En tu libro El oro de siete lenguas Sí, mira Pásame el librito Tenía Cuando salió en París Tenía una faja así Que decía Gran premio del humor negro Javier Fornery Es un premio que se le daba en Francia A Raba Alto Por gente que hace obras Que parecen cómicas Pero que tienen cierta conciencia El humor negro No es un humor chistoso así burdo Aquí en Chile hay un gran poeta Que tiene humor negro Que es párrafo Es un humor cultural Es un distanciamiento de la realidad Es una crítica de la realidad Y es una toma de conciencia Ya me parece fundamental Que los artistas se rían El humor no solo está en arte Sino que tiene que estar en la filosofía Y en el misticismo Y en la poesía Y yo siento que tenía un encuentro amoroso Bueno, muchas gracias Aunque no erótico Erótico por lo que... Eso, eso, eso Cuando se acaba de la cámara Eso es el secreto Eso es el secreto Ya, muchas gracias Y ya voy a sacar Y dame un beso Y si nos vamos a dar en la boca ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias!